Hola queridas mamitas de youtube, hoy les vengo con un video tutorial donde les voy a mostrar algunas cosas que yo supongo que otras mamitas también deberían de comprar porque son muy útiles Esta la he comprado por amazon, aquí estoy abriendo la caja, este es uno muy útil que se pone en el carcir cuando usted está con su bebé y no puede darle la leche Este lindo y coqueto agarrador de biberones se coloca de esta manera en la barandilla del carcir para que se beba la leche solito Este otro es para que el bebé esté cómodo en el carcir ya que hay algunos carcir que son demasiado duros y esto viene bien acorchadito y es súper cómodo para el bebé Este es un biberón que ustedes se van a enamorar de él, es un biberón que los bebés no necesitan que se lo agarren Y esto es para cubrir el carcir, muchas veces nosotros utilizamos sabanita que no se que cosa y con esto no tiene que utilizar sabana ni nada porque queda ajustado a la forma de su carcir Aquí le voy a mostrar por ejemplo el carcir, este es para agarrar los biberones Le voy a mostrar como se pone, como se coloca, estas dos patitas de aquí arriba se colocan en la parte alta del carcir De esta manera como lo estoy haciendo En la parte donde está el gatito, ahí ajustamos el biberón Pero esto lo vamos a utilizar ya cuando el niño tenga de tres meses en adelante Recuerde que los bebés recién nacidos tenemos que estar pendiente de ellos porque aún no saben ni siquiera sacar los gases Este es para ya cuando los bebés tienen tres meses o cuatro meses que ya saben defenderse solito Y así usted como quiera tiene que estarlo mirando, miren que coqueto y cómodo queda esto Así lo bebé aprende solo, así como lo muestra esta imagen, agarrar solo su biberón y a tomarse su lechita Ahora le voy a mostrar esto que es para que el bebé esté más cómodo Lo vamos a colocar en la parte de acá Esto es si usted lo quiere comprar Porque como ven, el carcir mayormente viene sin nada y eso es muy incómodo para los bebés Porque pobrecitos, eso está bastante duro a veces y no Esto viene acolchadito, evita que suden o que le incomode la parte de abajo Porque viene acolchadito Lo acomodamos bien y así se ve una vez ya está acomodado El bebé va a estar feliz en esta nueva cubierta para el carcir ¿Ven? Es súper suave y muy cómodo Por eso les recomiendo a algunas mamis que traten de comprarlo Todo esto lo he comprado por Amazon Este es el cobertor que se lo vamos a poner al carcir En vez de utilizar una sábana vamos a utilizar esto bastante económico, muy bonito y muy práctico Ya que a veces andamos en la calle y el sol le da al cochecito O no quieren ustedes que el bebé esté expuesto al polvo, ya sea al frío, a la humedad Pero con esto ya no más Esto cubre la parte del coche El bebé tiene ventilación porque ahí como lo ven Se desabrucha por la parte del frente Y ustedes pueden ver cómo está el bebé ¿Ven qué bonito queda? ¿Ven? Por aquí pueden ver el bebé Igualmente lo pueden dejar abierto O lo pueden sellar porque esto permite que la ventilación entre Porque es un material súper flexible y hace que la transpiración entre a donde está el bebé Esto es una cosa que yo la comparto para que algunas mamitas también tengan la facilidad Por ejemplo este biberón Tiene esta manguerita Usted se lo coloca al lado del carcir Y ellos simplemente agarran la tetera Y toman como si fuera un sorbete Esto está bastante práctico, me encanta Si usted lo quiere comprar igualmente está por Amazon Ahí le voy a poner el link Con la descripción de cada cosa que le interese Usted me pregunta Y nada, yo le digo cómo hacerlo Cómo comprarlo Ahí está el nombre del biberón Bastante práctico Le va a encantar Usted se va a enamorar de esto Inmediatamente lo tenga Una foto de un bebé De cómo luce cada cosa Espero que este video le haya gustado Que haya sido de su agrado Y gracias por visitar el canal de Acetadego Yo siempre comparto las cosas que yo creo que otras mamitas también deberían de tener Gracias por visitar el canal Y espero que le hayan gustado estos tips Para que su bebé esté súper cómodo y usted también Otra cosa es que yo siempre compro por Amazon Porque ahí siempre busco todas las cosas raras para bebés Que todo el mundo dice Gracias por ver el video Gracias por ver el video